Lucas 5.31.32 No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se arrepientan. Gracias Dios mío por tanto amor, por tu palabra divina, y por invitarnos a amarte, a conocerte, y por darnos tu Santo Espíritu. Te pedimos por nuestro Papa, por el Papa Francisco, y por toda la Santa Iglesia, ten misericordia de nosotros, Señor, para que todo se haga siempre de acuerdo a tu voluntad. Amén.